Elegimos esta nota para incluirla en el anuario porque es uno de los profesores más queridos dentro de las distintas disciplinas que se practican en el Club de Regatas Corrientes, el profe Javier Balbuena. Pero por favor, bienvenidos y que tengan un muy buen día. Estamos acá con el grupo de Aquajim, todos los lunes, miércoles y viernes. Grupo muy, muy numeroso. Bueno, la filmación ya te lo va a confirmar, es un lindo grupo. La verdad que son muy puntuales, trabajadores con todas las pilas y todas las energías. ¿Cómo es una clase de Aquajim? Una clase de Aquajim, aproximadamente 60 minutos, una entrada en calor, actividades con y sin elementos, todo trabajo de fuerza muscular, movilidad articular y otras actividades más. Trabajos individuales, grupales, con colchonetas y bueno, en fin. Recordemos, las ventajas que tiene hacer actividad física en el agua. Importante hacer la actividad física en el agua, ya que con el propio peso del cuerpo podemos trabajar en el agua al ritmo de cada uno y ellos lo van adaptando a sí mismos, entre ellos y cada uno de ellos. ¿Cómo es este grupo, Javier? Impresionante, impecable, creo que un grupo así no lo encuentro fácilmente. La verdad que da gusto empezar todas las mañanas con este grupo. Recordemos días y horarios. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. ¿Esclusivo para socios del regata? Exclusivamente, sí. Gracias como siempre. No, por favor, a ustedes.